Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte antes de pasar al vídeo. Diviértete con nuestros análisis de noticias de revistas. La respuesta de Sla Turcolu a Nazmille, recuperé todo lo que me robaste. La respuesta de Sla Turcolu a la productora Caramel llamó la atención. Turcolu pronunció un discurso en la última entrega de premios que recibió una gran ovación por parte de toda la sala. Aquí está esa declaración tan comentada de Sla Turcolu. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro vídeo hasta el final. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que nos esforzamos mucho en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este camino. Gracias de antemano por tu apoyo. Os queremos, ahora pasemos a los detalles de la noticia. Sla Turcolu fue nombrada recientemente la mejor actriz del año en la ceremonia de entrega de la Palma de Oro. Por otro lado, una placa especial por un millón de suscriptores preparada por YouTube fue entregada a Sla Turcolu y a todos los actores por el productor de la serie Kicilziker Betetti. Después de todos estos premios y éxitos, Sla Turcolu hizo la siguiente declaración para la productora Caramel. El tiempo sigue fluyendo, gracias a mis amantes en este proceso, siempre he sido una ganadora, he recuperado lo que me robaron. Por lo tanto, soy muy feliz. Doy las gracias a todos los que me apoyan. En este proceso de lucha, la victoria de Sla Turcolu puede considerarse un reflejo no solo de su carrera, sino también de su carácter. Es obvio que Sla Turcolu es la vencedora al final de esta guerra, pero esta victoria tiene un significado más amplio y simboliza el comienzo de una historia en la que el arte y la justicia se unen. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Crees que karma ha cumplido su misión? ¿O hay que vengarse? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Por favor, contáctenos. Comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.